El Parpadeo El Parpadeo El Parpadeo Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñía Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde de toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon bien Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Cerrarte en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que el lloro otra vez Que el lloro otra vez Am which case Esta. Es brelote a la mascarencia duro